¡Vamos todos este lunes 11 de junio a las 4 de la tarde a acompañar al comandante Hugo Chávez al Consejo Nacional Electoral! ¡Fortalezcamos la unidad revolucionaria! ¡Comenzó la batalla! ¡Vamos unidos a la victoria! ¡No me quedo en la casa pues al combate me voy! ¡Voy a defender la fuerza! Por nuestros sueños, por el futuro, por el pueblo y para el pueblo, la patria y la revolución inscriben a su candidato.